La selección por parte de la administración municipal de estos jóvenes y la experiencia que tuvieron la oportunidad de disfrutar es un incentivo para que los estudiantes de la ciudad se esfuercen por obtener los mejores resultados. El recorrido por Perú es más que un premio para los estudiantes destacados en el municipio. La mayoría de estos niños no han montado en avión, no conocen el mar, no han tenido la oportunidad de montar en bote y aprovechamos esta experiencia para llevarlos a que tengan esas experiencias de vida, pero adicionalmente es un viaje muy intenso porque se visitan muchos sitios arqueológicos, se visitan iglesias, se visitan museos y tienen la oportunidad de conocer todo lo que es la cultura pre-inca, la cultura inca prehispánica y cómo han sido todos estos procesos, conociendo además la grandeza del imperio, que fue un imperio integrador, que logró integrar culturas indígenas desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia. Entonces tienen esa oportunidad y para ellos pues es abrirle la mente hacia otro mundo, hacia unas posibilidades que muchos no tienen. El objetivo de la administración municipal es incentivar a los estudiantes para que se esfuercen más con las pruebas de estado. El premio de ellos realmente son sus becas que les permiten soñar con ser profesionales y poder realizar sus carreras universitarias en la universidad que ellos quieran escoger y la carrera que deseen realizar. Y este premio es más un incentivo, es decir, es invitarlos a soñar, es invitarlos a crecer, es abrirle la mente y decirle, mire, no hay fronteras, no hay obstáculos que ustedes no puedan lograr. Al final del recorrido uno termina dándose cuenta que el objetivo se cumple. Una de las chicas me decía, el año pasado yo veía el video de mis compañeros y me dije, yo tengo que estar allá, yo tengo que hacer ese viaje. Y cuando hablábamos con ella en cámara, ella le decía a sus compañeros, quiero que el próximo año sean ustedes los que estén contando su historia, porque todos tenemos las mismas capacidades. Le sorprende mucho a uno las historias de vida de estos chicos, la capacidad que tienen para sobreponerse a los diferentes obstáculos que tienen familiares, económicos, sociales y esa capacidad incansable que tienen de soñar. El mensaje de la administración tulueña es, claro, estudiar y esforzarse. Que sigan trabajando, que Tuluá viene demostrando que avanza de manera rápida hacia el progreso, hacia la modernización y ellos son parte de ese avance. Es el tercer año consecutivo que el colegio bilingüe hispanoamericano a través de las pruebas IFESABER11 es considerado el mejor del departamento del Valle del Cauca y eso no es de gratis. Tenemos a un joven del colegio occidente con 413 puntos en las pruebas IFESABER y esto es realmente sorprendente porque son chicos de colegios públicos y entonces uno lo que ve es un nivel muy alto. Ellos deben entender que el puntaje para poder acceder a las becas no lo sube el Estado, no lo sube el gobierno, sino que es el mismo nivel de los jóvenes. Este año estuvo en 359 puntos que es altísimo, pero eso indica la calidad de los muchachos que están peleando por esas becas y todos pueden lograrlo. Un premio que está al alcance de quienes sueñan y creen que es posible lograrlo.